Profesor, hoy te voy a mostrar lo que hoy aprendí de la clase de informática, cómo guardar un documento en Google. Lo primero que debemos hacer es entrar a Inicio. Y si ya lo has usado muchas veces, te aparecerá Microsoft Word 2010. Luego entras. Y luego ahí te aparece y escribes lo que tú quieras. Luego cuando ya lo tengas listo, ¿cómo guardarlo? Pues ¿cómo guardar? Entras acá y buscas la carpeta donde tú quieras guardarlo. Y le das clic. Luego si quieres cambiarle el nombre, le das esto. Y luego le das guardar. Cuando ya lo tienes guardado, si sales y ya.